Entre otras cosas, marzo significa el comienzo de clases, y para los estudiantes que recién entran a la universidad, implica el tradicional y nunca bien ponderado mechoneo. Pero no solo eso, pues además se realizan una serie de actividades de bienvenida, todas enmarcadas en la llamada Semana Mechona. Para este año, la Federación de Estudiantes de la Universidad Arturo Prat ha dispuesto que los eventos de dicha semana se realicen entre el martes 27 de marzo y el domingo 1 de abril, comenzando pasadas las 22 horas y durando hasta las 5 de la mañana. En la noche inaugural se realizará una exhibición de boxeadores y la cerveza estará al costo. Durante la segunda jornada se realizará una noche erótica donde habrán shows para hombres y mujeres, aunque sin duda uno de los días más esperados será el jueves, cuando las bandas nacionales Difuntos Correa y Los Miserables hagan su presentación. El viernes será la noche chilena, donde por primera vez el conjunto Villapu cantará en esta casa de estudios. Grupos de Salsa y Sound actuarán durante la noche tropicalísima del sábado, sin embargo, todo culminará el domingo con una fiesta rave de carácter gratuito. Para el resto de los días, los precios de las entradas varían entre los 500 y 2.500 pesos, dependiendo de si se es o no alumno de la universidad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!